La vida de la sociedad y de una familia de clase media, media alta, a mediados del siglo XIX, estaba todavía muy marcada por las actividades religiosas. Es decir, en la mañana las mujeres iban principalmente a misa, a algún servicio religioso, regresaban a media mañana a tomar ya el almuerzo. Las mujeres obviamente cuando iban a misa no desayunaban, puesto que comulgarían. Ellas se dedicaban a organizar las actividades de la casa, la familia se reunía en la comida y posteriormente en la tarde, después de un descansito, salían a pasear normalmente a la Alameda, a los paseos como era el paseo de Bucarelli. Y ya en la noche era cuando se organizaban otro tipo de actividades. Iban al teatro, iban a la ópera, alguna función. Pero en realidad, respecto al cambio que podría haber de la separación de iglesia y Estado en la sociedad, sus actividades no cambian mucho. Lo que se podría haber incluido con la separación de iglesia y Estado serían algunas celebraciones de carácter civil, como sería la fiesta de la independencia y algunas otras actividades que, no obstante, podrían seguir teniendo su raíz religiosa, como las exposiciones de flores en la época de muertos, que se hacían en la Plaza Mayor, bueno, lo que es el Zócalo actualmente, pero en realidad la cotidianidad de la sociedad siguió siendo exactamente lo mismo. Lo que sucede es que en los procesos de historia cultural y de historia social llevan otros ritmos. Entonces, la intervención, ya fuera la intervención norteamericana o la presencia de los franceses o el imperio de Maximiliano, fueron periodos muy cortos. Entonces, no da tiempo a que influyan de una manera tan despedida. En realidad, la comida que se tenían en las clases medias y clases altas, siempre tuvo esta mezcla de elementos nacionales con elementos internacionales, ya que desde un principio había esa importación de productos extranjeros. Entonces, la comida, en una comida común y corriente, al mediodía en una casa de clase media, clase alta, igual se tomaba pulque, se tomaba una buena botella de vino. En la moda, la influencia durante el periodo del imperio, si se dejó sentir, fue principalmente en las clases altas. Es decir, en aquellas clases que iban a los bailes y que formaron parte, sobre todo aquella sociedad tan retringida, que fue donde salieron las damas de Carlota, las damas de la corte. Pero no hay que olvidar que las mujeres mexicanas estaban muy al tanto de lo que era la moda europea. Mensualmente se recibían figurines de moda y ellas sabían lo que se estaba usando en Europa. Es más, se ha dicho mucho que durante la época de Carlota se pusieron de moda los vestidos con los hombros descubiertos. Pero cuando uno ve los figurines que circulaban en México desde 1840, 50, ya aparecía ese tipo de vestidos. O sea, ella no tuvo tanta fuerza como para cambiar completamente la moda. La moda, ella también seguía los parámetros de la moda francesa en ese momento. Los procesos de la historia cultural siguen sus propios ritmos y en el cambio político no determinan los usos y costumbres de la cotidianidad de la gente, sobre todo en cosas tan comunes como es la comida o el indumentario.